Amigos que tal amigos muy buenas noches, es un placer muy grande poder acompañarles en esta marizo noche Hoy les traigo un tema bastante interesante, bastante cortito por cierto Hoy les quiero presentar esto, vea esto Se lo voy a acercar ahí para que lo vea mejor Mire usted Pues quiero contarles que este, esto, imagínese, imagínese mi alegría a usted al tener esto en mis manos Usted recordará haber usado estos billetes Estos billetes precisamente se utilizaron en los tiempos de los noventas La década de los noventas es un fardo de billetes de cincuenta centavos de acá de Guatemala Son del año mil, mil novecientos noventa y ocho Un bonito billete, bastante limpio, sin circular Los amigos coleccionistas le llaman UNC Que quiere decir UNICIRCULAOS Bueno, algo así A pesar de que me gusta bastante el coleccionismo de monedas y billetes Pues no me manejo muy bien todos los términos que utilizan mis amigos, los coleccionistas En realidad no le pongo mucha atención a todo eso Porque a mí me gustan los billetes o las monedas Pero por lo que son, por la historia que puedan contar Ya sabe usted que en la cápsula del tiempo, solo historias y le cuento Pues bien, estos billetes, lo bonito de estos billetes Aparte de que son, de que son Un fardo, imagínese usted Véalos ahí Aquí a este lado No, así es A pesar de que son un fardo de billetes De cincuenta centavos Lo bueno, lo interesante es que todos son números Correlativos Correlativos, ¿qué quiere decir? Que si tiene este número de serie por acá Vamos a ver dónde está Aquí Este es el número de serie Como tiene ese número de serie Así mismo son los demás billetes Solo van los números correlativos Pero bueno Hoy no hablamos de Hoy no hablamos acerca de De las series De números, etcétera Simplemente hoy hablamos De lo bonito que luce este fardo de billetes Que lo acabo de comprar Y es que, y digo lo acabo de comprar Porque hace, hace unos pocos días Se lo compré a un amigo allá en Guatemala La historia de este, de este billete Pues, son cosas que se consiguen así en internet Son cosas, son billetes que usted busca en internet De repente sale alguna oferta de algún amigo por ahí Que lo tenía guardado hace mucho tiempo Que un día que la gente escuchó Que los billetes dejarían de circular Pues, simplemente van al banco Los guardan Y cuánto tiempo lo han guardado Para que esté en este estado Yo puedo decir que no guardé Ni un fardo de billetes de ese tiempo ¿Por qué no los guardé? ¿Por qué se preguntará usted? Es que, no vi la necesidad No vi, o quizá yo no andaba mucho Muy metido en ese medio Así del coleccionismo de billetes Me gustaba mucho lo que eran las antigüedades Y toda cosa que cuente a una historia Me gustaba bastante la lectura Bastante leer Pero no le puse tanta atención A esta clase de billetes Y así como estos billetes Hay muchos en el banco Bueno, no de 50 centavos Hay de otras denominaciones De 5, de 10, de 20, etc Pero Son más, como quien dice Más, más de este día De estos ya no hay De estos ya están solo en manos De los coleccionistas Así que ya les mostré Mi fardo de billetes De 50 centavos Están todos ahí para que usted Le eche un ojito Me preguntará usted también En cuánto está valorado Este billete aquí en Guatemala Imagínense ustedes No diré cuánto di por este fardo de billetes Pero tampoco diré que es tan caro No, el billete está bastante barato No está en extinción Hay bastante billete de estos Dentro de los coleccionistas Aunque una que otra persona También carga a esta clase de billetes Pero los dobla Y los mete dentro de su billetera Aunque no se consiguen A cada rato Los billetes así Sin circular Si usted es de esas personas Que le gustan los billetes así Sin circular No circulados Mejor dicho Pues vaya al banco Precisamente Hace unos Ah Como hace como un año Creo que anduve allá En el Banco Nacional de Guatemala Y le pregunté a la muchacha De ahí Que si tenía billetes De un quetzal De esos que están en circulación En estos días Pero dijo que ya no tenía Por cierto que este año Estamos en el 2017 Este año Según algunos amigos Me han contado Es que los billetes pues van a dejar De circular El banco los va a recoger Y este Y ya no existirán más Solo existirán Los billetes que la gente guardó Como todo billete en la historia La gente los guarda Y algún día aparecen Y algún día valen un poquito más Estos billetes ya 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 valen un poquito más De lo que son Por ejemplo Este vale Este La denominación de este billete Es de 50 centavos Ah Chulo Te como un man por acá Ahora ya vale ¿Cuánto vale este billete? Ah Ya vale como unas Más de 10 veces Su valor Entonces yo espero Que les haya gustado Este bonito Fardo de billetes Que hoy me acompaña Y que me acompañará siempre Porque no me pienso Deshacer de él En muchísimos años más No sé para qué lo guardaré Simplemente porque me gusta Verlo como está así Y si les gusta mi video Por favor Te encargo Me regales un like Te encargo Una suscripción Y así Vamos creciendo más Poco a poco Por cierto que ya vamos Con más de 300 suscriptores Y doy muchas gracias A todos mis suscriptores Y a toda la gente Que visita mis videos Espero que les guste Espero que me permitan Seguir haciéndolos Espero que me sigan Acompañando En mis videos Porque sin ustedes Pues yo no estoy aquí Gracias Me regalas un like Por favor Y nos seguimos viendo En la próxima Adiós Adiós